¡Suscríbete al canal! ¡Oye, maravilloso! Y encima esa oportunidad de poder volver a comparar otro poquito para el siguiente impulso. Bueno, decía André Costolani. André Costolani era un economista húngaro. Falleció allá por el año 99. Y decía que no es necesario saberlo todo, sino entenderlo todo. ¡Ojo! Porque si tú entiendes todo lo que sabes, tienes 100 pasos por delante que la mayoría. Esto es súper, súper importante. Pero bueno, eso luego ya cada uno hace lo que quiere con el saber. También decía Matai Kell, que también falleció en el año 99. Falleció nada más con dos meses de diferencia cada uno. Que la división entre conocer y saber divide la humanidad entre los que vegetan y los que piensan. Y aquí está la diferencia entre conocer algo o saber algo. Entre saber algo y entender algo. Ahí es donde tenemos que estar. Para eso, formación, formación, formación. Y después, experiencia, experiencia. Y más experiencia. Por eso, hay un dicho que dice que no sirvas a quien sirvió y no pidas a quien pidió. Ya sabéis, esos nuevos ricos, ¿no? Que toda la vida cagando en un bote y de repente tienen algo de más. Y se piensan que son, wow. Y son peores que el que ya viene de nacimiento que parece algo normal. Así que yo lo he cambiado por aprende de quien aprendió y esfuérzate con quien se esforzó. Porque esa experiencia es la que vale. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Compra el curso de mi abuelo! ¿Pero cuál de ellos? Hay un montón. Pues hay el que te apetezca. Dice si te quieres formar bien. Dicho esto, noticia noticiosa. Notición, ¿vale? Que es el que el CEO de BlackRock asegura que Bitcoin es un activo internacional cuyo objetivo es digitalizar el oro. ¡Dios mío! ¡Van a digitalizar el oro! ¡Con Bitcoin! A ver, es normal. BlackRock es el mayor fondo del mundo. Lo tiene BlackRock. La que más pasta mueve del mundo es BlackRock. El que al final domina el mundo es BlackRock. Quien destruye y reconstruye el mundo es BlackRock. Entonces Larry Fink hace bien poco decía que Bitcoin era solamente para lavar pasta. Pero claro, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Uno, tecnología. Dos, aceptación. Tres, adopción por una parte muy importante de instituciones, de bancos, de gente que genera dinero. Y BlackRock es un maquinón, una máquina brutal de generar dinero, entre otras cosas. Claro, porque no solamente generan dinero. Entonces, bueno, han pegado un cambio importante. Ya sabéis que han solicitado un ETF de Bitcoin. Aquí lo tenemos como un Coinbase como socio. Ya están todos nombrando a Coinbase como guarda y custodia de esos Bitcoins. Importante. Es un detalle bastante interesante. Sobre todo porque, bueno, yo creo que en principio puede hacer que... Puedo hacer, no. Van a hacer que la SEC cambie de opinión y que el señor... Cabronazo. Presidente de la SEC. Cambie un poquito el su parecer y si no, esta gente va a conseguir que lo echen a la puta calle. Que es donde tenía que estar por retrasar todo lo que está retrasando todo. En fin, las CBDCs están aquí para quedarse. El Real Digital, la CBDC de Brasil, entró en una nueva fase de desarrollo. Y, bueno, pues ya empiezan en la automatización de servicios, entrega en pago, que será posible gracias a ese Real Digital. Ya van, bueno, pues pasando de fase en fase y van, bueno, pues digamos, rápidos y raudos para la implantación. Han venido aquí para quedarse. Eso no cabe la menor duda. Exactamente igual que Bitcoin. Lo que a mí me sorprende es que haya gente diciendo que la implantación de CBDCs perjudica al dólar y que puede hacer que muchos países dejen de depender del dólar. Si una CBDC no es más que su moneda, pero digitalizada. O sea, es una estupidez como un piano que digan eso. Pero una estupidez como un piano no tiene argumentación ninguna, ninguna, ni peso ninguno. O sea, porque lo podrían hacer ahora, aunque no esté digitalizada su moneda. Da igual. El valor es el mismo. Es uno a uno. No es algo que vaya a cambiar el mundo. Lo único que va a hacer va a ser, pues bueno, hacer transacciones más rápidas, hacernos más pobres y hacer que no sepamos, no contemos bien. Cuando tú tienes billetes en la mano, cuando tú tienes dinerito en la mano, ¿vale? Sabes lo que tienes, sabes lo que gastas. Cada vez que gastas te duele y dices, ostras, que tengo menos dinero. Pero cuando tú lo tienes en ceros y unos ahí, o bien en una tarjeta, o bien en una wallet, no te enteras. Pero además, en esa wallet que te van a poder controlar, ya sabéis la cantidad de cosas que pueden hacer. Que las cuales, bueno, ya iremos hablando poco a poco, porque si no, al final nos salimos del tema. Por otra parte, los empleados de Gemini, Binance y Coinbase son los menos felices del sector, según los datos de Glassdoor. Tenemos en la comunidad por ahí algún, bueno, pues algún empleadillo por ahí de alguna cosa de estas. Pues ya nos cuente él, en algún comentario por ahí, aunque sean privados, ¿vale? Que tal si estos veredazos están hasta las narices. Y realmente son tan infelices, tan tristes, como dicen. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Y que depende un poco de la actitud. No aptitud. Actitud de cada uno en el trabajo. Y si te gusta lo que haces. Es otra cosa que te han dicho, es que vas a hacer esto, y decías, ay, qué maravilloso, al principio, cuando vas al trabajo. Pero luego resulta que no es lo que querías hacer. Así que, entonces, la culpa la tiene el trabajo o la culpa la tienes tú por haber aceptado ese trabajo. ¿No? En fin. ¿Qué pasa con el mercado? ¡Ay! ¡Qué no! ¡Nos ultimos! ¡Nos vamos a la mierda! No, no. Bueno, tenemos el SP500, pues que ha pegado este bajoncillo. Encima esta vela de cuatro horas de susto que va a cerrar ahora mismo que está. Fijaros, ¿eh? Como los toros están ahí apretando. Ahí, ñing, para arriba. Ha venido a los 300, 340, 384. La zona de 4400, media de 100, que era un soporte importante. Pues ahí lo está aguantando. Y vamos a ver cuál es el siguiente movimiento. Si nos vamos a por la misma 20, si pasamos la media de 50. ¿Qué quiere hacer? O si esto es un objetivo. ¿Quién sabe dónde? Bien, Bitcoin, algo similar, pero más suave, ¿vale? Lo tenemos aquí. Hay gente, ¡ay, Dios mío! Ya no vamos a 9000. No, espérate. Esta mañana, si antes lo digo, antes pasa. Esta mañana, ¿yo qué he dicho? Y os invito, si no, a que vayáis al análisis esta mañana. Digo, la persona va a venir, va a tocar la EMA 100, o sea, la media de 100. Y no va a ser para tocarla, va a ser para atravesarla. Y efectivamente, así ha sido. Si la atraviesa, podemos irnos a una zona de los 29.500, zona interesante. Pero si no, pues tenemos en 4 horas muy bien definida la media de 200 junto con este pivote que hay aquí en la zona de 28.000 y piquillo. Ya veremos en qué punto se podrían encontrar, ¿vale? Siguiente objetivo está ahí, a la baja. Ya medimos y estuvimos viendo, a ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Quién da más? Tengo tantas gráficas que ya no sé ni dónde tengo las cosas. O sea, estoy, vamos a apagar aquí la luz de Navidad. Aquí, vamos a encender. Y teníamos un TP2 aquí arriba, que era bastante importante. Pero tenía otro gráfico en el que dibujé. TP1, aquí. Bien. TP1 abajo y TP1 arriba. Ahora, ¿cuál tocaremos primero? Evidentemente estamos más cercanos de este, en la zona de 33 al 35. Pero este que hay aquí abajo, entre los 22 y los 20 y medio, que a mí me encanta. O sea, las cosas como son. Ya veremos si somos capaces. Yo creo que de momento estamos muy alcistas. Estamos en máximos del año. Tened en cuenta que toda esta zona es una zona de máximos del año, un conjunto con esta. Pero bueno, esta ha sido un poquito más arriba. Hoy hemos batido el máximo del año. Ahí arriba, en el máximo de la vela, ha sido el high, el H, 31.500. 31.500, señores. Y hay gente pensando en 9.000. Estamos tontos. En fin. Así está la cosa. Así está la cosa. Muy bonito el movimiento. A ver si nos vinieramos al 50% aquí, a 28.000. Lo que es nuestra querida RoseLine. Yo creo que la clave está más o menos ahí. Era una resistencia semanal importante. Teníamos que pasarla. Ya lo intentamos una vez y nos mandó un poquito al carajo. Esta lo hemos hecho. Hemos consolidado un poquito por encima. Pues un toque a esa zona. Vendría bastante bien para coger impulso y irnos a por ese TP. Ahí arriba, el TP2. El TP1 estaba en esta zona, recordad. El TP2 está aquí. De todo este movimiento. Así que va fantástico. Sería lo ideal. Y de momento ya os digo, yo creo que en el muy corto plazo, el movimiento está bien. Os dije que os iba a decir cómo me preparo yo para el muy corto plazo. Al corto plazo. Y del corto plazo al mediano plazo. Y es simplemente, es muy sencillo. Es decir, vuelvo a repetir y soy muy pesado. Pero a medida que el precio sube, mi confianza baja. A medida que el precio baja, mi confianza sube. ¿Por qué? Porque el rebote va a ser inverso. Directamente inverso. A lo que hay. Entonces, ¿qué hago? A medida que el precio va subiendo, no es que se lo desconfíe, sino que voy bajando el porcentaje de riesgo que adquiero. Si, por ejemplo, vamos a suponer, voy a dar un ejemplo. No quiero decir que seas. Imaginaos que yo me he vuelto loco y cuando el mercado es alcista meto 100.000 euros en una operación. A medida que el precio sube, esos 100.000 euros los voy reduciendo. Y al final a lo mejor me quedo con 10.000. Con un 10% de toda esa cantidad. Y digo, venga, pues con estos, solo con los que tradeo. Y el resto los dejo guardaditos. ¿Para qué? Hombre, si el mercado es alcista para un corto, no. Pero para esperar un retroceso y enchufarlos ahí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, hay que ir reduciendo poco a poco. No sé si recordaréis, antes de la gran caída, vamos a hacer memoria. Aquí arriba. Ya en septiembre, ¿vale? Ya en septiembre empecé. Señores, reduzco. Reduzco mi riesgo. Mi porcentaje de dinerito dentro es X menos. Octubre, X menos. Noviembre, X menos. Diciembre, X menos. Y pasamos a oro. Todo. Ras. Por eso, hay gente que dice, jo, es que ya estamos escalando. Sí, tenemos cosas muy buenas, buenísimas. De hecho, creo que el suelo de Bitcoin ha subido con todo esto que ha pasado. Evidentemente. No quiere decir que no vamos a hacer un doble suelo. Pero, con la subida que llevamos de un 100%, no puedo esperar que nos vayamos a tener un retroceso. Cuando en una subida de un mercado ascendente puedo tener un recorte de un 55% y volver a subir, como no lo voy a tener aquí. Entonces, retrocesos del 20, del 20 y tanto, del 15, son muy normales. Muy lógico. Bueno, muy lógico. Es que estamos en un valor muy volátil. ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, ahí está la cosilla. En fin. Dicho esto, estamos alcistas, seguimos muy alcistas. Estamos en una zona que tenemos que romper, porque es una zona bastante complicada. Fijaros cómo, en la zona en la que estamos, mirad cómo fue una zona de resistencia aquí, que nos llevó al carajo. Aquí fue una zona de soporte, 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 muy potente, con lo cual va a ser una resistencia potente. Es lógico. Es lógico. Bien. El VLX ayer nos dijo que teníamos una vela roja. Había subido el volumen. Con lo cual, pues hoy podíamos tener una vela roja y un apoyo bastante lógico en la zona de 29.700, ¿vale? Con la EMA 20. Algo bastante normal. ¿Dónde nos hemos venido? Pues, a los 29.900. Casi, casi. Esos 200 pavetes. Pero esperad que esto no ha terminado, ¿vale? Ethereum, por su parte, igual, retroceso. Vamos a que no rompa la línea de tendencia, que la respete y pueda rebotar desde ahí. Cuando muchas veces, yo digo, ¿no? ¿Vale? Cuando Bitcoin no estaremos muy claro, pues a lo mejor Ethereum nos da una pista diferente y viceversa, ¿vale? El Total Market, pues hoy, evidentemente, no va a estar de fiesta. Cae, cae. Pellizquito. Después de haber intentado ahí pegar un pepinazo al alza, bueno, pues de momento cae. Y la dominancia de Bitcoin, que había estado subiendo bastante, bueno, de momento sube, pero menos. Pero que esto, esta caída del Total Market, a pesar de esa, la dominancia de Bitcoin sube, hay altcoins sufriendo. Y ya empiezan a sufrir un poquito más en serio. Por eso, yo estoy fuera de las altcoins, ¿vale? El dólar, pues lleva el día jugando, jugueteando al escondite. De momento vemos que tenemos una tendencia ascendente bastante clara en este pequeño movimiento, en el muy corto plazo. Tenemos aquí un mínimo, máximo, descendente, un mínimo ascendente. Vamos a ver si es capaz de romper esta línea de tendencia que hay aquí. Yo lo dudo bastante, pero vamos, yo creo que más bien irá a ella, en todo caso, irse abajo. Aunque aquí tenemos una posible falla, pero bueno, de momento, cuando suban los tipos de interés, ya veremos. Por su parte, las altcoins. Os recuerdo que tenemos clase ahora, los alumnos, que luego me decís, ¿cuándo ir de clase? No me lo has dicho. Bueno, ZRX, que hizo un suelo, otro suelo. Está intentando ir a alza y intentará. Bueno, SEC, 14% alza. Muy bien, antigua Bitcoin Cash, que se reconvirtió. Hizo todas estas historias, que hizo cosas raras. El SV. FiroMaker. Muy bien, haciendo bandera en la parte superior de la resistencia. Sé que bastante bien, a mí es de las que me gustan. Bueno, ya lo sabéis. Me gusta tradearlas. Waves, me gusta tradearlas contra el Bitcoin. Me gusta bastante más que contra el dólar. Pero bueno, lo interesante es a ver si consigue romper la zona de resistencia de los 2.60. En ese Solana, aquí Solana vive. Solana existe, como Teruel. Pues sí, toque, toque, a ver si es capaz de hacer que salga de tendencia y romperla. Pero luego tendrá aquí, en la zona de los 25 o 26, una resistencia muy, muy importante. Pero, fijaros cómo hizo un mínimo. Ha estado jugando en la zona de resistencia a ver si rompía. Ha hecho un mínimo ascendente. Pues si rompe la línea de tendencia, es posible que después de ir... Yo creo que el movimiento sería... Para que veáis un poco cómo el mercado suele hacerlo. Yo llego aquí, rompo, me voy a la resistencia, me vuelvo a apoyar en el soporte horizontal, que ya sería, una vez roto, y a partir de ahí, ya rompo. Eso es un poquito el movimiento que creo que puede hacer. Vamos a dejarlo dibujado ahí, por si acaso acertamos, que nunca se sabe. Y bueno, poco a poco le eche más Bitcoin Cash, sigue subiendo, Solana contra el euro también, One Earth. Y vamos a la parte más negativa, que son los cortos de Bitcoin junto con los Library Decades. Y bueno, por debajo ya, pues tenemos aquí Key, TNKN, ya hay bastantes por encima del 5%. Esta mañana había poquitas, ahora empiezan a subir un poquito más. De las más importantes así, bueno, pues podemos aquí Zilica. Vemos a Litecoin o Litecoin, que está aquí un poquito con retraso, con retraso. Pero es normal, ¿vale? Después de la subida que lleva, lleva una subida hasta en su ciclo. Bueno, pues ha llegado una resistencia que es importante. Debería seguir haciendo bandera en esta zona. Bastante movimiento de consolidación por encima de ella. Y a partir de ahí, ya intentar hacer un arranque, si es que va a hacerlo. Porque deberíais ver lo que pasó en el ciclo anterior. Tenemos en agosto el halving y bueno, pues empieza a llegar a esas zonas. Poca leche más. Lo importante, los cortos de Bitcoin, pues que están bajando ahí un 18%, llegando ya a una zona de soporte nuevamente. A ver qué deciden hacer cuando lleguen aquí. Y anchas castillas. Terminamos con Bitcoin en cuatro horas. Que bueno, pues de momento ha habido rebote. Bote rebote, muy bonito. En la zona de los 29.900. Y ahora esta vela que intentaría ir a la baja también de cuatro horas. Rebotín, rebotón. Pero claro, todavía quedan dos horas y cincuenta minutos. Lleva solamente una hora de diez minutos. Así que vamos a ver cómo evoluciona el enfermo. Porque claro, si nos vamos al mercado de diario, bueno, pues la vela no es muy bonita. Acompañada de las dos anteriores. Teníamos aquí una jarami. Tiramos para abajo. Hay gente que me dice, ¿estos son tres soldaditos? No, no, no son tres soldaditos. Ahora mañana era, pum, y se irá para arriba. Pero bueno, al final es una acumulación en la zona. No dejamos de estar dentro de algo aproximado a esto. ¿Vale? Esto es una bandera en toda regla. Arriba, arriba, abajo. Dar cera, pulir cera. Pues una vez que llegue otra vez a la parte inferior o ya ha llegado, pues volvemos otra vez a la parte superior a los 31.500. A ver si lo rompemos o no lo rompemos. Pero la cuestión es que estamos acumulando mucho en esta zona. También es cierto que si no podemos, lo que hacemos es, pues, cuando ha pasado, bajar, buscar dinerito. Y si ese dinerito nos hace rebotar, nos vamos para arriba. Así que bueno, no me rollo más, chicos y chicas. Como digo siempre, invertir como chacotela. Guardar liquidez. Guardar liquidez. Para esos momentos. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.